Ahí ve el fuego, ¡bueno! Are you ready? Condón, 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 condón. Ella quiere condón, condón Miguel. Qué rico, qué bueno. Ella quiere condón, condón Miguel. Qué rico, qué bueno. Ella quiere condón, condón Miguel. Qué rico, qué bueno. Ella quiere condón, condón Miguel. Con Don Miguelu Con Don Miguelu Con Don Miguelu Hoy yo estoy como Toretto Rápido me estoy inquieto Como una Chevrolet grande Que en todos los lados yo no quepo Y sin faltarte respeto Si te juro no miento Que este carro es sin frenos Hasta rojo lo meto Ella quiere dos con Don Miguelu Cuarto con Don Miguelu Banana con Don Miguelu Ella empeña por Don Miguelu Por su ocio deje en los celos Que yo soy su desvelo Botella que le brinda Con ella festeo Ella no quiere contigo Ella quiere condón Ella quiere condón Con Don Miguelu Que rico que bueno Ella quiere condón Con Don Miguelu Que rico que bueno Ella quiere condón Con Don Miguelu Condón 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 No soy de na' Pero si yo te agarro Te voy a desbaratar por acá No soy de na' No soy de na' No soy de na' Pero si yo te agarro Te voy a desbaratar por acá No soy de na' Pero si yo te agarro Te voy a desbaratar por acá No soy de na' 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 Gracias por ver el video.